Y ahora sí necesitamos que nos acompañen un poquito cantando, o mucho, hasta la sesión. ¡Venga esas manos arriba a ver si se acuerdan! ¡Venga ahí arriba! ¡Venga! ¡Venga ahí arriba a ver si se acuerdan! 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 Lo que nos quiere en letras no existe en la canción más triste y más oscura que la de la Dios. ¿Cómo va? ¡Venga ahí arriba a ver si se acuerdan! El oficio de olvidar no es tan fácil de aprender. ¡Vamos ti! ¡Sálvame! No puede haber canción Más triste y más oscura que la edad de hoy Más triste y más oscura que la edad de hoy Más triste y más oscura que la edad de hoy Más triste y más oscura que la edad de hoy